Y desde Asunción, en Paraguay, nos visitan de manera virtual nuestros amigos de la agrupación Tierra Adentro, quienes hacen el lanzamiento de su canción Soy Latino, un homenaje a la gente que habita territorios de habla hispana. Es una canción que evoca todo ese espíritu de los latinos alrededor del mundo, en especial aquellos que se encuentran lejos de su patria en este momento, y también haciendo ese homenaje a todas aquellas cosas que tenemos en común los latinos, haciendo homenaje a eso y enfocándonos principalmente en esa alegría que generan los latinos dondequiera que estén. Dos grandes de la canción, Nacho y Felipe Peláez, hacen parte de esta gran producción de mucha acogida por parte de la comunidad latina. Y luego, cuando ya teníamos una, digamos, maqueta o grabación, Carlos, en un encuentro así casual, digamos, de trabajo inclusive, se lo había mostrado a Nacho, que es uno de los artistas invitados de esta canción. Nacho se quedó, digamos, prendado o encantado con el mensaje de la canción y, bueno, se sumó desde un principio al proyecto que estábamos emprendiendo en ese momento. Luego tuvimos un contacto con Felipe Peláez, que es el otro artista a quien le hemos invitado en esta canción. Felipe se sumó también luego de una gira promocional que hizo acá en Paraguay, porque también, para comentarle a los colombianos que nos puedan estar viendo, Felipe Peláez es un cantautor muy querido acá en Paraguay y muy reconocido. Soy Latino, lo nuevo de tierra adentro de Paraguay, junto a Nacho y Pipe Peláez, hoy en CNN Noticias Entretenimiento. Soy Latino, soy Latino, soy de sangre caliente, yo no le temo a nada, no, porque mi vieja reza por mí, soy Latino.